hablamos de música y me va a tomar un café y vamos hablar mucho de música y de café con el gran carlos montaño como si vos negro estás así hablamos de música como a todo carlos hermano que es placer verte en esta tu casa no muchas gracias por la invitación si hace rato no venía por acá si pasillos claro tener buenos recuerdos de este lugar acuerdos muchos recuerdos hermano creo que pues prácticamente nuestra carrera artística a nivel profesional podría ser que pues arrancó acá en estos pasillos en estos estudios que están en la mente muchas muchas alegras carlos pero es que además ustedes son de los pocos artistas que pueden contar la historia que empezaron en un show de televisión y resultaron teniendo una carrera exitosa que muchas veces los programas concurso de música son programas de televisión y no se están buscando estrellas de la música porque pues el canal de televisión más allá de que tenga acuerdos con disqueras o algo está buscando un show de televisión entonces pasa no sólo en colombia sino a nivel mundial que de cientos miles de artistas que pasan por tanto reality tantos concursos un pequeñísimo porcentaje resulta saliendo adelante es verdad no 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 tengo una explicación yo no sabría decirte porque nosotros digamos que aprovechamos como que se nos abrió la puerta y seguimos acá pedaleando yo creo que ese es el secreto de pronto no que no no teníamos un plan b o sea nosotros cuando llegamos acá no estamos jugando el todo por el todo caro y yo estábamos recién casados teníamos planes de venirnos a guitarrear en cualquier hotel o en cualquier bar o en cualquier restaurante y factor x para nosotros era como esa plataforma en la que así no ganáramos no pasará mucho si salíamos un ratico en televisión cuando llegáramos a bogotá de pronto el dueño del hotel o el dueño del restaurante nos podía pagar un poco más o pagar un poco más y imagínate y llegamos a la fin nunca pensamos que nos fuéramos a ganar esta baña nunca pensamos ya de verdad se siente chocolate sí 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 huele mucho a chocalipsis que no interrumpir nunca pensamos que nos íbamos a ganar esto porque en ese momento el reggaetón estaba como en ese en ese furor el furor que nunca terminó nunca terminó pero estaba estaba en esos inicios no como que de verdad estaba estaba cimentando mucho más y pues la verdad no nos teníamos mucha fe tengo que confesarlo o sea sabíamos que lo que así lo que podíamos hacer nos entregamos por completo en cada cosa que hacíamos tratamos de ser muy buenas personas somos amigos del portero hasta el presidente del canal como que es como que tratamos de hacer las cosas bien sin pensar en que vamos a ganar y poco a que íbamos pasando semana a semana y pues aquí estamos hermano creo que el secreto ha sido no parar no parar sí esa es la clave o sea si empezamos a buscar claves del éxito los que han contado historias de éxito es porque nunca se han rendido carlos pero esa historia de ustedes es muy bonita y hablamos decían porque creo que no lo hemos mencionado yo recuerdo hubiese a primera audición de ustedes cuando dicen que no o sea me acuerdo porque yo lloré cuando vi esas historias a mí me como de mucho porque la o sea la historia el camino del héroe cuenta siempre que todo empezó con uno con muchos fracasos y eso fue un pequeño gran fracaso precisamente porque que fallamos claro eso pues no existirá y si no exacto exacto yo creo que parte también de del éxito si se puede llamar así es ser un poco terco no o sea en nuestro caso caro y yo no teníamos un plan b o sea no teníamos como otra opción de a pues si no me sale la música entonces me dedico a no saber a ya estábamos jugados estábamos en el aire entonces no había no sé nos dijeron que no bueno revisemos a ver qué puede pasar como mejoramos y cuando nos presentamos estábamos recién casados me acuerdo ya teníamos la decisión tomada venimos a ir a bogotá y yo veo el comercial de factor x en televisión y me acuerdo muy bien que le digo mira otra vez será que lo intentamos de nuevo y caro me dijo ni por el verdad ni por el berraco ya entró que hay mujeres es difícil no no pero carlos es que además los artistas podemos tener un nego complicado y eso es como poner el ego y exponerlo y es como decir es que sabes por qué me dijo que no porque me decía mira esos programas primero de televisión de pronto no están buscando alguien que que sea más músico sino de pronto al más personaje al que tenga que que venir desde más lejos al al metro metro sí o el que llegó en chalupa desde no sé dónde a la audición historia llama la atención para la televisión y yo le dije mira puede que eso sea así pero pues entonces por qué no nos ponemos como a pensar también como de la televisión somos esposos pues te imaginas una peleita en televisión unos celos siempre te lo dije con una reconciliación serenata con real con el equipo de reality me dijo bueno pues en este momento es algo diferente que contar y yo creo que eso fue lo que también ayudó que estamos recién casados la gente como que todavía nos dicen hay la parejita esa 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 figura creo que nos nos ayudó mucho y complemento pues igual todo lo que habíamos estudiado y lo que habíamos cantado en bares y lo que habíamos trabajado y tranchado sí porque talento había talento ahí hay mucho esfuerzo carlos de verdad usted sabe que yo siempre se lo he dicho a ustedes es tremendo cantante grande músico y caro pues es una de las cantantes más grandes que hay en este país pero o sea esa parte de la historia es una parte muy bonita sí porque es el cuento de hadas y se presentaron en el show y salieron pero después pasaron muchas cosas y se enfrentaron ustedes a la industria que es o sea la música es sublime la música es otra cosa y la industria es letal es voraz acaba con lo que con lo que al frente de ustedes vivieron esa cara también amarga de la historia incluso enfrentados a una disquera o sea mucha parte ya que el negocio no sé si ustedes lo tenían claro desde el comienzo resultaron emitidos y como que vamos a hacer es duro es duro darse cuenta de esa realidad y creo que no solamente la música yo creo que todas las profesiones de alguna manera son sublimos al no sé el fútbol ajá el fútbol per se es hermoso la pasión y el gol y la emoción es lo mismo el que le va a hallar fútbol a las nueve de la mañana que el que va a jugar en el santiago bernabéu la pasión es la misma exacto pero vaya usted y mire la industria que rodea el fútbol y empiezo a conocer pues una cantidad de cosas que no son tan bonitas ni tan ni tienen nada que ver con lo que realmente encendió esa mecha y ese fuego en uno claro ahí es donde viene el no rendirse porque mucha gente yo creo que se ha enfrentado a eso hay muchos que dijimos no más y como que no yo a esto no me lo voy a enfrentar digamos que nosotros de alguna manera contamos con la con la fortuna de que somos dos entonces también ahí eso eso juega un papel importante y es que claro hay días en que yo digo uy esta canción no funcionó este mercado no nos quiere nosotros ya no vemos ya la gente quiere escuchar otras cosas uno escribe una letra bonita y la gente quiere escuchar es una vaina inmunda para que seguimos en esto entonces cuando yo estoy así afortunadamente caro me ha levantado y nos hemos balanceado muy bien porque yo creo que yo solo pues no sé si de pronto estaría hablando de la misma capacidad de persistir pero estar en pareja nos ha funcionado muy bien claro porque porque son momentos difíciles eran de resentimiento de sí sobre todo que ahí no hay un tema solo de sueños hay un tema económico hay un tema de vida que uno dice eso es no con mi vida pero yo creo que hay muy importante también también separar las cosas porque muchas veces yo me he querido pelear con la música pero realmente no es la música con la que me quiero pelear o la que me ha defraudado es todo lo que rodea la música el mercado la industria las tendencias la cultura todo tiene que ver yo creo que que el trabajo ahí del artista está en de pronto discernir un poquito de eso y aferrarse a oye si yo el día de mañana vuelvo vuelvo y me siento en mi cuarto solo con mi guitarra y puedo sentir la misma mística que pronto en un movistar arena eso significa que las cosas están bien entonces como buscar ese centro porque si no todo lo demás es muy difícil de de pilotear ahora también uno aprende que que sólo es muy difícil entonces empieza busque busque gente busque rodearse de gente que lo pueda ayudar que tenga también talentos no solamente para la música sino para para el mercado y para el negocio pero una persona que entienda cómo sos lo que sos tus valores que entienda como el camino tampoco ha sido fácil pero poco a poco hemos hemos ido encontrando nunca fácil nada no nunca fácil el fútbol ni la medicina ni la ingeniería ni la música nada siempre la vida va poniendo como un obstáculo que siempre va a resultar pero yo no sé cómo cómo asuma la existencia usted carlos pero yo a ver prueba a ver cuando hay un vamos a ver eso es un momento entonces yo te he visto todo tu recorrido en el camino cafetero al comienzo te vas a ver amargo el primer sorbo es un café variada bush bush en proceso natural así que tiene unas notas abinadas si entonces es un café intenso como para la mañana sí y con el paso de los sorbos y a medida que baja la temperatura le vas a empezar a sentir otras cosas entonces no te dejes llevar por primer sorbo esperemos cuando haces la conversación y cuando vamos más o menos la mitad de la taza y me dices un arte es un arte sí es como cuando estás componiendo una canción una cosa lo primero que pasa y ahí le vas tiene su carácter no tiene carácter tiene su carácter no tenemos azúcar entonces es un sabor amargo a cacao chocolate amargo pero deliciosa ahorita le vamos a empezar a sentir la acidez y por último la dulzura entonces ahí vamos paso a paso tú estás hablando raro así exacto trago amargo así que terminamos en dulzura aquí estamos menos unos 55 grados cuando estemos menos en 40 grados explica pues estabiliza y logra expresarse de la mejor manera carlos yo no les decía yo no sé cómo asumo usted la existencia pero para mí muchas veces nuestros sueños y nuestras inquietudes y nuestras ganas nos van dirigiendo en un camino y es la vida que se encarga de ponernos donde nos tiene que poner la historia y hemos hablado mucho acá de la historia de carolina y de carlos como siam que ha tenido un reconocimiento y un éxito innegable pero vamos a hablar ahora de la historia de carlos como músico entonces seguramente si carolina no existiera en la ecuación sus sueños hubieran sido los mismos yo quiero ser un artista reconocido que la gente cante mis canciones llenando escenarios y llenando estadios y la vida se fue llevándolo por un camino que le da a usted la oportunidad de decir tengo no sé 300 funciones 500 funciones ya hombres a la plancha hombres creo que va para las 500 funciones o sea eso son poco los artistas carlos y los artistas que o sea incluso artistas reconocidos que suenan en radio no cuentan que han tenido 100 conciertos exitosos sí como interpreta usted ese twist o ese giro que le dio la vida y lo puso en un camino que hoy le permite usted estar en un lugar privilegiado y dirigiendo un parche de músicos y cantantes tremendo con un concepto que volvemos a la plancha y lo mismo que siempre vamos a hablar oiga es que sean debería ser mucho más un show y lo que tienen ustedes con hombres a la plancha y lo que hay como de la plancha eso es una vaina por por algo han llenado 500 funciones pues mira yo creo que hay una cosa que acabo de caer en cuenta o sea con esa pregunta como que pensé en algo que nunca había pensado y es que el proyecto de hombres a la plancha siempre se ha hecho desde la libertad como creativa como obviamente la buena onda pero el único como el único fin de un proyecto como hombres a la plancha es primero pasarnos nosotros pasárnosla muy bien y que la gente nos vea pasando tan bueno con música chévere que termine también pasándola muy bien como que si se conecta como que el ciclo llegue al punto el que debe llegar no ha habido presión como que está que estas canciones bueno primero son es un show con covers entonces también no tiene la presión de que la canción le gusta o no ya uno sabe ahora la predicamos que la presión pero pero no no está uno pensando ni en que esta canción va a pegar en la radio el mercado con ti que invertir en marketing para esta canción llamar a todos los directores de las radios ahora con la vaina de spotify las plataformas números y que hay que tener la canción lista un mes antes para poder hacer el pitch y la plataforma es una vaina un proceso que se ha vuelto muy demandante y sobre todo muy distinto a lo que sea la escuela de la que nosotros venimos esto esto nació como vamos a pasarla bien y yo creo que ha sido el truco y el secreto de que esto lleve tantas funciones hace poquito empezamos la nueva temporada que se llama volumen 5 porque ya celebramos cinco años de esta vaina y y es parece mentira como que otra vez no ve el sitio que es un sitio de mil y pico personas lleno un miércoles lleno un jueves y damos muchas gracias para mí como que este proyecto también es un premio de pronto un poco de la vida todo lo que uno ha trabajado todo lo que uno ha camellado todo lo que uno ha soñado lo que uno ha aprendido como que encuentra también a veces la vida lo va llevando uno por el camino yo sigo grabando con sean vamos a grabar un disco este año estamos felices son los 15 años de nosotros como como agrupación muchos proyectos pero hombres a la plancha se ha convertido como en ese premio de la vida de no necesita de pronto sufrir tanto y lo vamos a blindar un poquito de todo esa ese rejo que nos da la de la industria venga pase la buena que al final es lo que uno necesita con la música la música es para disfrutar o sea cuando la música se vuelve ya solo negocio creo que pierde todos sus sentidos y como decía que la vida a veces es tan caprichosa bueno me dice que están preparando lo nuevo pero no pasa a veces que pero es que yo soy compositor mis canciones estoy dedicado es a cantar covers y tiene ese conflicto o simplemente te disfruta el momento como está llegando mira que yo por ejemplo cuando estamos con un concierto de seamos yo no estoy pensando esta canción como me quedo bonita mira el acorde que viene como dice mira no yo siento exactamente lo mismo que sentía cuando estaba en el bar donde aprendí a cantar y donde empecé cantando canciones de carlos vives para mí es como como que la música yo no siento que sea mía la música es como está por ahí y pasa a través de uno sea escrita por uno sea escrita por otro pero creo que esa capacidad de interpretar la la vuelta de que la gente reciba esa emoción la haga suya y como que eso es la magia o sea yo nunca me pongo a pensar como que esta canción no la inscribí yo entonces me siento menos artista porque cantando la canción de otro no o sea no hay no hay conflicto 0 0 que uy qué bueno carlos no porque eso podría ser claro podría ser con una espinita y en medio de la felicidad con que se lo ha habido varias personas no de ustedes pero se lo ha habido varias personas que digamos resultan haciendo musicales haciendo eso y es nada hermano chévere pero yo quisiera más que me estuviera pasando esto con lo mío pero entonces ahí entras en él en él en ese problema tenemos los humanos no solamente los músicos sino en él pero es que qué tal que que uno siempre está dejando disfrutar lo que está viviendo en el momento porque porque tiene otras cosas y nosotros entendimos desde hace muchos años con caro que eso nos hacía mucho daño porque uno empieza y uno cae en esa trampa de la de la comparación entonces uno dice pase yo empecé hace cinco años yo empecé hace cinco años y mira este otro artista que arrancó hace seis meses y ya está acá uy pero entonces que está haciendo mejor el que yo y empiezan a compararse y yo creo que cuando uno se compara en donde esté hermano siempre va a ver a alguien mejor que uno siempre entonces uno y uno y uno no va a decir a pero mira que este manto lo que le falta no va a mirar es para arriba y eso lo va a hacer sentir uno mal con caro renunciamos hace mucho rato a esa vuelta porque no estaba haciendo infelices estamos dejando de disfrutar la música y ahí es donde empieza uno a querer tirar la toalla porque si va a ser infeliz en la vida hermano yo prefiero o sea prefiero estar haciendo la cosa contento que haya medias tintas con la música hablado estoy una cosa muy importante carlos que es el disfrute de la música más allá de la industria y un poco lo que pasa con hombres a la plancha es eso que es como parcharse con cinco amigos tremendamente talentosos como si fuera en la sala de la casa que muchas veces lo hemos hecho con guitarra a cantar pero esto es en un escenario grande y yo lo que siento un poco es como que es común es como un disfrute es como un célebre es como una fiesta me imagino que se tomarán sus tragos o sea eso debe ser y eso debe ser un premio carlos no es es brutal ahora esto es lo que lo que la gente va a ver pues a partir de ya ya llevamos dos semanas y estamos ya con la temporada de volumen 5 siempre hemos querido que sea una fiesta siempre en la base de de hombres a la plancha es queremos que la gente se lleve una buena fiesta y queremos vivir una buena fiesta con buenas canciones y pasándola bien a medida que va pasando las temporadas ha evolucionado mucho y hay mucha más responsabilidad hablamos un poquito entonces ya ahorita digamos que mi reto como director es tratar de entregarme por completo al show idea y desligarme bueno prendió la luz acá porque eso me puede estar bajando un poco la energía mira que este es el paso no salió como era pues al final lo que nosotros si tratamos siempre antes de cada función de recordar es ya tenemos un show ya tenemos una vaina hay cosas que no está en nuestro control vamos a pasarla bien obviamente cada día esa pasada esa pasada bien es tiene más más pasitos y canciones más exigentes y más recursos tecnológicos a nuestro alrededor pero pero siempre es como protejamos esto la energía que si se fue la luz seguimos cantando todo va a estar bien se siente afortunado carlos de del momento que el que está viviendo y que le ha tocado vivir estos últimos años muy muy afortunado hermano o sea si yo siempre habíamos hablado y yo tenía mucha inquietud porque los los shows musicales sean algo más que un concierto entretenimiento exacto y desde hace muchos años tenemos pendiente de sentarnos a escribir algo pero cuando que va a ser claro no tuve como la tranquilidad de hacerlo sin sin preocupaciones creo que creo que he aprendido mucho y así un proceso como que uno ya prueba y error saber también cuando se habla cómo se debe hablar en medio de un concierto para que no se vuelva un otra cosa pues no sé una conferencia pero este proyecto de la plancha a mí me ha servido mucho para para aprender eso que algún día nos soñamos hacer ese show que sea mucho más que un concierto siempre yo me le acerqué porque yo con sean veía muchas cosas y le decía carlos yo creo que tengo ideas que le pueden aportar al show y nunca nos sentamos ahora con lo que usted tiene yo le digo oiga quiero hacer una cosa que no tengo claro cómo hacerla y sé que usted me puede ayudar o sea le pido que en este momento el tiempo es un poco la la torta torta que sea usted el que me diga venga yo le organizo eso que usted tiene que vamos que vamos en eso a ver si en estos 15 años que vienen logramos resolverlo seguro que si no yo tengo muchas ganas de hacer muchas vainas o sea aprendí también que que al final la música tiene muchas más facetas que llegar en una playlist de spotify o en la radio y creo que hay muchas posibilidades que pronto en nuestro país han sido no han sido muy explotadas completamente de acuerdo me parece que hay muchísima gente que no lo sabe pero que cuando vea un producto de esos le puede puede y puede necesitarlo puede querer ir a verlo estos años han sido una preparación para allá sí ya para el profe profe carlos profe como como lo siente delicioso tienes toda la razón no ya empezamos hacia acá entonces hay unas ideas que se siente la parte inferior de la lengua y hay una dulzura que se siente la parte de adelante la dulzura es de pronto un poco a frutos rojos mora como abinado también un poco entonces es un cafecito muy rico para la mañana delicioso cierto a brutal brutal lo tienes que dar es todos los tips porque me siento mejor dicho no esto se acase en mi café no 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 eso es como usted empieza una canción con la guitarra y simplemente se dice uy si le meto piano después y así le meto una basecita rítmica realmente una percusión y si le meto otras voces pero la canción va a ser la misma guitarra que con toda la vaina si esto se lo prepara en su casa en su cafeterita normal seguramente va a poder disfrutar lo mismo entonces es más el visaje que cualquier otra cosa pero está brutal el visaje a mí me encanta carlos hermano un placer siempre muy grande admiración y respeto siempre por por el talento y pues que se vengan otros diez años otras cinco temporadas no sé llenar meterle mil todos los días un teatro son un espacio está bravo súper invitados aprovecho para invitarlos a todos tenemos una temporada súper bonita verdad estamos celebrando cinco años o sea si esto es una fiesta de la fiesta de la que la fiesta lleva cinco años de que se le da la fiesta así que es una fiesta buena así que si no han ido vayan y si no se han antojado imposible que no lo hagan después de esta conversación hablamos de música hablamos bueno de música y a veces casi no hablamos tanto de música y nos tomamos buen café salud siempre por lo que viene de carlos muchas gracias muchas gracias